¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo quiero ver, lo extraño y aparte que todo el concierto era como que algo muy nuestro. No sé, o sea, ando demasiado nerviosa. Y ya no sé ni qué pensar y necesito hablar con alguien. Pero entonces si estás despierta, please, contéstame. No te sorprendas por verme aquí, siguiéndote los pasos, por verte sonreír. Yo cruzo el país. Dicen que hay almas que nacen entre las hadas y nunca se soltarán. ¡Suscríbete al canal! No importa dónde, ni cómo, ni cuándo. O si alguien más está enamorado, me tiene sin cuidado. Tú naciste para mí. Naciste para mí. Tú naciste para mí. Es irrefutable, esto es innegable. El universo entero tuvo que ser el culpable quienes somos tú y yo para contradecirlo. Estaba previamente escrito en el destino. Y dicen que hay almas que nacen entre las hadas y nunca se soltarán. Y dicen que hay vidas que nacieron ya planeadas y nunca se romperán. Quería volverte a ver, no importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuántos besos te han robado. Me tienes sin cuidado, tú naciste para mí. Quería volverte a ver, no importa dónde, ni cómo, ni cuándo. O si alguien más te ha enamorado, o si alguien más te ha enamorado, me tiene sin cuidado. Tú naciste para mí. Tú naciste para mí. 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 Tú me hiciste para mí 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 La neta ya lo pensé y fue que Pues que pase lo que tenga que pasar ¡Suscríbete!